Música Perdón amigos y amigas, pero está tan rico acá todas las carnes premium del restaurante Furia que me pillaron al aire, me pillaron al aire y hoy día estoy con un amigo con una persona muy solidaria una de las personas que más me ha ayudado en mi ingreso a la televisión y hoy día puedo considerarlo una de las personas más cercanas en mi carrera televisiva quiero presentarles a un gran amigo a un tremendo periodista y a un futuro ¿Futuro qué? Usted sabe que va a ser Francisco Zagreo está con nosotros hoy en Fuera del Área con Pinilla que también vamos a estar dentro del Área Chica y dentro del Arco Gracias por la invitación un placer Furia extraordinario este lomo vetado que nos estamos comiendo sabrosísimo se pasó en los pillos uno siempre dice estas cosas con el auspiciador pero es realmente bueno acá en Isidora espectacular yo he venido yo he venido ni siquiera cuando hacemos el programa así que con eso te digo buenísimo espectacular ¿cómo estás Panchito? bien contento de acompañarte orgulloso de lo que hay hecho feliz de que seamos compañeros en ESPN en la radio así que cuando me invitó tu productora ahí nomás sí Malena Malena es lo que hay bueno los medios están en crisis y no siempre se puede conseguir lo mejor espero que alcanza ahora un tipo que siempre huele alto ojalá río siempre siempre está ahí oye Panchito periodista hay hecho absolutamente de todo desde notero hay viajado hay leído noticias conductor de televisión sí ¿cómo partiste? 22 años de carrera mira yo te diría que partí en el colegio compadre porque ¿hay de este cuenta que era lo que yo? en primero medio o sea tengo ese recuerdo que en primero medio alguna vez me preguntaron ¿qué quería ser cuando grande? y yo dije yo quiero ser periodista deportivo en televisión o sea tenía el foco súper claro y desde esa época animando los festivales del colegio los noticieros del colegio haciendo películas haciendo de Freddie Mercury una vez la semana del colegio con bigote panty todo el cuento yo ese video lo vi sí pues lo vi lo vi lo vi lo vi si el productor fuera bueno ya se lo hubiera conseguido no 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 mejor dejémoslo ahí porque a ti no te gusta no sí yo lo muestro pero siempre me gustaron las comunicaciones y nada yo soy el hermano chico de seis una familia de seis hermanos mucha diferencia con mi hermano son mucho mayores que yo ¿qué edad tiene el mayor? 64 la Rosita la única mujer pobre mujer entre cinco hombres y el Alejandro que es el quinto antes que yo tiene 58 o sea tengo 12 años de diferencia yo tengo 46 con mi hermano el chiripazo al final así como no que el chiripazo fue el autogol mi mamá tenía la T mi papá tenía 47 años o sea no nació este weón y volver a empezar de nuevo pero bueno el concho total 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 oye ¿y cuál fue tu primera aparición en televisión? ¿cuándo partiste? mi primera aparición en televisión fue así trabajando en en el mega mira el año 98 yo estaba en segunda universidad todavía no tenía ni siquiera los ramos para hacer la práctica y publicaron un letrero en el panel de prácticas de la Portale yo soy portaleano y dijeron se necesita a estudiantes para hacer un training que era pura chía un weón que trabajara gratis en el fondo un training de periodismo deportivo los fines de semana y yo me presenté y la Soraya madridas que era la jefa de práctica me dice tú no podés presentarte ¿por qué no? porque no tenís los ramos para hacer la práctica entonces esto no te va a valer de práctica si queda ahí y yo le dije me da lo mismo quiero trabajar y postulé quedé y trabajé todo ese año todos los fines de semana mientras mis amigos carreteaban sigan a la playa yo todos los fines de semana compadre de chaqueta corbata y trabajé y ahí entré a Deportes Mega todos los fines de semana y después hice mi práctica en Chile Edición y ahí empezó todo ahí empezó la historia del periodismo en un momento de un jugador pero que estaba en la elite en el peak de su carrera el matador el matador Marcelo que somos muy amigos un gallo que se portó súper bien conmigo tú lo conoces bien él es súper cerrado no le abre las puertas a cualquier periodista y la verdad que conmigo generó un lazo que se mantiene hasta el día de hoy vamos a nuestros cumpleaños un gran tipo un tipazo un crack mi ídolo futbolístico ahora nadie es perfecto es de la U igual que tú pero bueno son cosas que pasan oye pero los periodistas como que tienen miedo de decirte que equipo son que son muy cagó perdón les da miedo compadre yo soy colocolino desde chico y eso no significa nada si me tengo que criticar a colocolo lo hago pero mi viejo que me está mirando del cielo era fanático colocolo me llevaba primero al estadio primero al nacional después al monumental cuando lo inauguraron yo colocolino siempre pero los separo absolutamente o sea como que cuando estáis trabajando tú querís que la pega salga bien no andáis preocupado de quién gana querís que sea el mejor partido posible que los protagonistas te hablen después de la zona mixta no estáis preocupado quiero que gane colocolo y lo otro que te debe pasar a ti Mauro que cuando tú entraes a la industria del fútbol uno empieza a conocer personas y uno empieza a querer que le vaya bien a gente que es buena gente y esa buena gente a veces están colocolo están la católica están la U técnicos trabajadores buenos dirigentes buenos jugadores y eso es lo que va pasando uno va generando lazos de ese tipo y a veces mala gente están los equipos que te gustan a ti como colocolo y uno igual quiere que le vaya mejor a la buena gente me pasó a mi el U por ejemplo estaba en mi casa todo y me encontré con mala gente pero bueno son experiencias en la vida misma a mi me ha pasado de hecho mis mejores amigos son todos colocolinos rellena rellena que voy a comer este come nomás come tranquilo mis mejores amigos son colocolinos te fuiste a Inglaterra ¿qué tenías que hacer en Inglaterra? viví un año en Inglaterra pero ya viejo adulto con mi familia y me fui de corresponsal un año de Fox a seguir a hacer toda una Champions Fox tenía los derechos de Champions entonces yo era el enviado especial para Champions la hice completa maravillosa experiencia desde los partidos de primera fase en Madrid en Madrid en París en Múnich con Vidal completa la hiciste hasta la final en Kiev que fue ese partido del Liverpool con el Real Madrid la misma final que se va a jugar mañana en San Denis en San Denis que maravilla o sea más encima fanático del deporte fanático del fútbol y te mandan a cubrir toda la Champions completa no o sea yo he sido un afortunado yo soñaba con 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 trabajar en esto y hoy día puedo decir que fui a 5 mundiales de fútbol que fui a 4 Juegos Olímpicos que he estado en 5 finales de Champions que he estado en casi todas las Copas América desde el año 99 o sea ¿qué más le puedo pedir a esta profesión? oye los comentarios de mi participación en los Juegos Olímpicos fueron realmente espectaculares y la gente te fue muy bien y estoy muy orgulloso de ti de verdad porque lo hiciste muy bien y la gente la gente no lo sabe pero yo estudiaba con Pancho Pancho me entregó todos sus conocimientos todos sus libretos toda su historia me la facilitó gratuitamente para yo prepararme para los Juegos Olímpicos y es por eso que si usted disfrutó de esos Juegos Olímpicos gran mérito es del señor Francisco Saberón ¿sabes qué le pasa? que los Juegos Olímpicos son muy difíciles de de llevar al aire son muchas disciplinas tenés que saber de muchos deportes los reglamentos quiénes son las figuras los récords las marcas etcétera y bueno yo ya había hecho cuatro y tenía todos mis archivos y cuando tú me contaste que TV te había ofrecido esto yo te dije ya compadre bueno hemos hablado una amistad si lo vais a hacer tenés que hacerlo en serio y yo te puedo ayudar te paso todo mi archivo y todo el cuento y bueno tú eres súper aplicado por eso te ha ido como te ha ido ñoño bien ñoño no, no ñoño bien profesional compadre si eso es lo que marca la diferencia cuando a mí me tengo que hacer un partido de Champions de Liga Española de lo que sea yo voy yo le llamo armado hasta los dientes con mis cuadernos con mis cuadernos completos información estadística historia pero hay otros que van con una hoja y un papel en blanco y tienen el talento para sacar adelante yo siento no sé si es un tema de talento no a mí me gusta llegar preparado y tú dices igual y creo que el resultado de esos Juegos Olímpicos es la demostración de eso y fue un agrado ayudarte y lo hice porque creo que tenés potencial porque creo que eres una gran persona y porque creo que ha sido una de las cosas lindas que me han pasado en el último tiempo conocerte como compañero el recíproco el respeto el cariño de un tipo súper humilde de un tipo que tiene este es un programa que nos vamos a tirar flores porque nos conocemos hemos tenido un año de relación realmente nos conocemos en muchos planos pero algunos que no nos vamos a contar o podríamos contar no mejor que no mejor que no dejemos los Juegos Locos tranquilos los Juegos Locos oye Panchito la verdad que ha sido un verdadero placer trabajar contigo has tenido todos los momentos en tu vida pero como lo hace un periodista para mantenerse en la elite por tantos años porque es difícil en este medio a ver yo primero no considero que he mantenido en la elite lo que yo he logrado en estos 22 años es mantenerme vigente pero hay mucha gente que es más famosa que yo que gana más billetes que yo que es más popular que yo pero yo he apostado por un tipo de carrera que lo que busca es perdurar el tiempo en base a la preparación no a la fama rápida en base a los contenidos no a mostrar toda mi vida privada que está ahí no ser una figura pública en base a pensar de que esto lo importante es que dure harto tiempo en un nivel bueno no que sea un camión o sea un cohete para arriba y que después caiga como está lleno de casos así y he tenido la suerte que así ha sido ¿cómo es la relación con tu familia con tu hija? con la Laurita o sea que bella por Dios la Laura la Laura son mis ojos mi corazón la tengo tatuada acá reciente la Laurita sí porque cuando me lo hice le dije te llevo en mi corazón siempre en mi mente siempre y ahora te quiero llevar en mi piel y son mis ojos tiene 14 años una difícil tú lo sabes bien pero la quiero mucho y además estoy chocho acaba de ser campeona nacional era una atleta así que lo vivimos la voy a buscar todos los días para llevarla al colegio la voy a buscar al colegio ahora tengo que ir para allá así que nada feliz tengo una gran relación con ella con las dificultades que tiene ser papá de una niña adolescente ¿cómo es Pancho Sagredo fuera del estudio de la televisión de la radio? yo creo que igual o sea yo no tengo yo soy cero personaje tú me conocís bien o sea yo como soy en el estudio soy el para lo bueno y para lo malo todos me dicen que tengo cara pesada o que me veo muy serio después me conocen y me dicen ay no lees tan pesado o no lees tan serio es como el rictus que me persigue si siempre como que uno tiene con la imagen el huevo más serio más pesado yo les puedo decir no hay huevos más simpatiores pero nada para mi compadre la tele es un trapega es un trabajo como para una persona que trabaja en la oficina en la oficina para el que trabaja en la vega en la vega para el que maneja un taxi en el taxi yo voy hago mi pega con pasión me gusta y llego a mi casa de vuelta y cero pensar que ah la tele me encanta el tiempo libre me encanta la playa me encanta ser asado me encanta estar con mis amigos esos son los placeres los placeres de la vida no me creo banal cuento que el trabajo es la vida a mi me tocó trabajar en televisión y en radio en los medios me tocó trabajar como periodista y lo veo como eso como un trabajo así como otros son doctores otros son obreros de la construcción otros son futbolistas chau a mi me cuesta preguntarte cosas porque yo las sé todas si po me cuesta preguntarte si no las sabís todas tampoco no así algunas que también me he enterado por ahí que no me he querido contar pero me las vaya a contar a la vuelta porque vamos a hacer una pequeña pausita y ya volvemos acá de fuera del área con pinillos y ya estamos entrando al área chica en el fútbol como en la vida todo resulta mejor con una buena estrategia asegura tu victoria en Fractal la plataforma de mantenimiento 100% online con la que podrás gestionar tus operaciones monitorear tus activos y pronosticar tu comportamiento conoce más en www.fractal.com aprovecha y entra a latamwin.com que te regala 5 mil pesos en tu primera apuesta y dobla tu primera carga hasta en 100 mil pesos más información en latamwin.com furia una experiencia para recordar con sus carnes premium y servicios sin igual visítanos en Isidora Goyenechea en Las Condes ven a conocer Furia Isidora los mejores cortes de carne premium prepárate para vivir una experiencia única cortes nacionales y americanos especialmente seleccionados para ofrecer una experiencia inolvidable visítanos en Isidora Goyenechea 2874 te presento a la mejor casa de apuestas deportivas que además te regala 5 mil pesos para tu primera apuesta muy fácil y rápido gana y deja el zorro latamwin sabe mucho quieren ver como dejo el zorro en latamwin.com latamwin sabes apuestas ganas y ya estamos de vuelta y seguimos haciendo este recorrido por la maravillosa carrera de Don Francisco Sagredo que ha hecho de todo ha vivido en todos lados ha hecho periodismo ha escrito libros también 4 4 libros con mucho éxito pero quiero antes de que entremos a tu tema de escritor que andaba haciendo que andaba haciendo en australia usted yo viví un año en australia viví en brisbane que es en el norte que es donde se van a hacer los juegos olímpicos del 2030 si no me equivoco y en la ciudad donde está la gold coast los surfistas todo el cuento mira la idea era mejorar mi inglés y fui a pura huella porque lo pasé compadre extraordinario era la universidad de Queensland íbamos de Chala Bermuda y por él sin margar calor todo el año salíamos de clase nos íbamos en grupo a la playa lo pasé muy bien fue un gran año de mi vida muy muy bien si lo pasaste a australia maravilloso maravilloso un país increíble con la gente muy buena onda son como gringos simpáticos como que nadie ha agrandado todo el mundo las puertas abiertas hay mucha vegetación mucho animal es un país muy lindo y lo pasé muy bien pololi carreti hice negocios trabajé de cleaner de todo trabajé de cleaner ¿de qué? o sea cleaner haciendo aseo en una clínica pero en una clínica muy pituca así era como la clínica de las condas de Brisbane entonces cuando yo llegaba a hacer aseo al baño ya había pasado un colega cuatro veces en la mañana y ahí me dormía unas siestas compadre porque yo trabajaba los fines de semana entonces estaba cerrada la cafetería y cachaba que no estuvieran las cámaras prendidas y me dormía una horita siesta y nada trabajaba fin de semana por medio y con esa plata me mantenía allá y era era sagrado fin de semana por medio trabajo fin de semana por medio me iba a la playa con unos amigos en grupo con amigas lo pasé muy bien ¿te gusta viajar? sí, mucho para mí o sea me gusta viajar como vacaciones me gusta mucho viajar trabajando porque es un desafío total es difícil trabajar viajando ¿cuántos Juegos Olímpicos cubrís? cuatro ¿y en terreno? todo en terreno y lo otro que me gusta mucho es tener la opción de vivir afuera un tiempo he tenido la suerte de vivir en Italia vivir en Australia vivir en Londres creo que o sea uno absorbe tal cantidad de cosas distintas a la vida del día a día y espero no haber terminado con mi aventura afuera o sea espero tener más viejo algún otro añito afuera ¿dónde te gustaría ir? me gustaría ir a Estados Unidos ¿qué me falta? en algún lugar de Estados Unidos o sea Estados Unidos es mágico igual compadre mío digamos las cosas como son usted está como covete a chorro para arriba y usted va a terminar en Miami espero que se acuerde de su amigo porque me encantaría vivir un añito en Miami trabajando usted sabe que ya tenemos conversaciones avanzadas sobre esos temas no me encantaría sí Miami pero Estados Unidos en general laboralmente es muy atractivo lo que pasa es que es como México son mercados muy grandes compadre entonces todo lo que tú haces se multiplica por millones millones de personas no un mercado chico como el chileno y eso es muy atractivo Pancho empezaste a escribir ¿en qué año? mi primer libro del 2011 La caída la historia de la salida de Harold y Bielsa ese libro la recontra reventó fue una sorpresa para mí vendió 23.000 ejemplares seis ediciones ¿ese libro nací en Estados Unidos? nací en Millonario pero no estaría conversando conmigo ahora pero un mercado chico el chileno después hice la biografía de Pelerini que fue un libro súper interesante entrevisté más de 60 personajes el método Pelerini después que fue campeón en el Manchester City entrevisté a Guardiola entrevisté a Raúl 60 personajes de todo el mundo que trabajaron con Pelerini después hice ¿todos accedieron a Raúl? todos y ¿sabéis qué es lo más increíble? que cada vez que yo me contactaba con alguno de esos personajes top la respuesta es ok pero tengo que preguntarle a Manuel o sea el respeto que infunde Pelerini de Guardiola para mi compadre es que ya yo te hablo pero déjame ver si Manuel está de acuerdo con esto y bueno yo había hablado con Pelerini entrevisté en Manchester en Santiago etcétera después hice un libro muy lindo que es un libro de fotografía de la vida del sapo Livingston el que se llamaba mi archivo personal Sergio Livingston un libro con 3000 fotografías de toda su carrera en televisión y como arquero y después hice el libro que no me hubiera gustado escribir pero lo hicimos con Fernando Tapio un gran amigo que se llama Juego Sucio que es toda la historia de la salida de Jadu del escándalo del escándalo la Conmebol y la corrupción en la FIFA también le fue bien a salir pero es chato quiero descansar un poco porque tengo yo creo que pero no tengo fuerza todavía en una vez lo cuento ahora y me lo levantan pero me da lo mismo quiero hacer o sea creo que hay que hacer un libro sobre la propiedad de los clubes en Chile y los representantes más importantes del fútbol chileno yo creo que hay unas buenas historias hay buenas historias que se pero ahora no tengo tiempo si estoy estudiando si eso te quería preguntar ¿cómo llevas con todas las pegas que tenés radio y televisión y estás haciendo el MBA estoy haciendo el MBA del Adolfo Ibaña lo estoy pasando increíble desde el año pasado ha sido una tremenda experiencia soy de los más viejos del curso ¿qué no estás haciendo? porque yo creo en la preparación y siento que que más allá de que a mí afortunadamente me ha ido bien hay que abrir el espectro hay que abrir las puertas hay que dejar que entre aire y a mí nadie me hace a mí me ha ido muy bien 22 años pero tengo 46 yo tengo que pensar en los próximos 20 de mi vida y creo que estar preparado a hacer una cosa que abra mi campo de acción como son los negocios la finanza el emprendimiento me ayuda me ayuda a ser una persona más completa y además del MBA nació una cosa que hacemos juntos que son estas charlas para la alta dirección para las empresas para la minería que han sido extraordinarias le hemos pasado bien le hemos pasado bien hemos tenido una recepción increíble y eso surgió del MBA 100% sí, pues ahí tuvimos el contacto ahí se craneó ahí se craneó pues ahí surgió el tema de la innovación del liderazgo de la mantención del alto rendimiento y tu historia de vida extraordinaria armado un buen guión y ahora lo estamos pasando re bien con eso bonito oye, tu relación con tu hija mamá allá del padre-hijo o sea, tenés tenés la posibilidad de compartir cosas que a ella le gustan y tú la apañás a fondo bueno, el atletismo la apañó a fondo el otro día fue muy lindo porque salió ganó ganó las dos carreras que compitieron en el nacional campeona interescolar y cuando terminó y los que tienen hijos de esa edad saben me dijo que a los 14 años los hijos te hablan para dos cosas para pedirte plata y para que lo vayas a buscar para que se haya el lugar de ellos en la fiesta y me dijo papá, gracias por venir necesitaba tu apoyo y fue fue después bonito ¿hay algo en tu vida en tu carrera que te revienta ahí? en mi vida mil cosas errores que he cometido cosas que no debía haber hecho dejarme llevar por la estupidez que se deja llevar uno de ese nos pasa todo exacto y en mi carrera nada porque incluso en los lugares que lo pasé mal me sirvió aprendizaje me sirvió para darme cuenta de qué gente no me quería rodear y de qué cosas no quería hacer así que de eso no me arrepiento pero de mi vida personal por supuesto que sí ¿te acuerdas cuando me mataste en televisión? comerciales vamos a hacer dos horas bueno pero si me acuerdo en TVN como en el 2008 pero es que vos andás arriba de la pelota demasiado entonces ¿la contamos? contémosla yo estaba haciendo medianoche con Iván Núñez en TVN como en el 2008 y la noticia era que Mauricio Pinilla se iba a Chipre puta la decimoquinta vuelta que te están ayudando y yo ahí estúpidamente porque ahora hago un mea culpa y son aprendizajes como que me reí bueno y Pinilla se va de club de nuevo ahora va a ir a fracasar a Chipre porque Pinilla es un ex jugador y a vos te llegó eso a los futbolistas nos llega toda la información si usted periodista que ve estos programas cree que usted puede lanzar algo así pasar piola no todo 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 nos llega y esa información me llegó y dije ah mira perfecto y me querí sacar la cresta soy bueno para los combos no me quería matar soy bueno para los combos me trató de ex futbolista y yo que estaba en el proceso de relanzar mi carrera con todos los problemas dije bueno llegará el momento en que nos encontremos y nos encontramos y lo lindo todo esto o no sé si lo extraño todo esto es que nos encontramos en un gimnasio en Chile saliendo del sauna estábamos los dos con toalla en pelota bueno lo primero que yo hice fue me paré y me puse a encontrar la pared porque Pinilla en pelota un goleador y nada porque yo me acuerdo que me acerqué y te dije hola como estáis mira yo sé que estáis molesto porque a mí me había llegado tenemos amigos en común y me había llegado que tú estáis muy molesto y le dije mira y tú ya habías relanzado tu carrera ya te estaba yendo bien en el groseto y yo me acerqué y te dije te quiero pedir disculpas por lo que dije principalmente porque para mí ha sido una enseñanza que tú no puedes pegarle en el suelo a nadie porque uno nunca sabe las vueltas de la vida y tú te relanzas tú reviviste como el ave fénix en Italia en la B retrocediste cinco pasos para avanzar siete y me sirvió elección y ahora intento ser mucho más mucho más respetuoso a la hora de criticar a alguien porque uno nunca sabe las vueltas de la vida y más en el fútbol y antes era diferente antes te criticaban con harta agresividad era todo más duro y días se ha hecho un poquito más suavecito se suavizó un poco el tema de las críticas o sea yo soy crítico pero me meto solo en lo futbolístico me carga que la gente los periodistas hacen periodismo de la vida privada yo evalúo lo que pasa en la cancha el comportamiento lo que uno ve en el trabajo y lo que pasa en la vida privada la gente es eso para mí es mi forma de verlo es vida privada ¿cuál es el lado B de Pancho Sagrado? mi lado B nada me gusta la música cocino harto me gusta cocinar no solamente lo típico el asado sino que cocino harto italiano mi año en Italia me gusta hacer risotto ¿qué otro lado B? soy muy llorón enfermo llorón me emociono muy rápido y otra cosa de mi lado B yo soy el triatleta que no debutó ¿cómo es eso? resulta que yo jugué fútbol 35 años en liga ¿ya? y ante la pandemia como un año antes que empezara la pandemia y como el año le estallío dije me retiro el fútbol y voy a cumplir mi sueño voy a correr triatlón y me puse a entrenar triatlón tú sabés que entrenar triatlón es súper demandante doble turno natación bicicleta trote alimentación alimentación bajé estaba hermoso en el cabo en cinguata toda la cuestión y me preparo y mi debut era en diciembre en el triatlón de Pupilé de la Roja y vino el estadio social yo seguí entrenando y una semana antes del triatlón lo suspenden porque había peligro de que fueran a afunarlo y todo yo seguí entrenando y quedó para marzo y en marzo a una semana del triatlón lo suspenden por la pandemia y seguí entrenando y en la pandemia ya aflojé y después entré a la NBA y como me dicen mis amigos del colegio que me agarran para el huevo me dicen el triatleta que no debutó entrené dos años en triatlón y no puedo correr ninguna carrera y aparte te lucí y mandabas fotos entrenando nunca debutó estaba lindo nunca debuté pero lo tengo pendiente compadre y antes de cumplir 50 años mi sueño es correr Pucón oye Pancho Sagredo hoy día tiene 46 años Pancho Sagredo con 55 años ¿dónde va a estar? voy a no sé dónde voy a estar pero sí sé que voy a ser más libre que ahora ¿sí? o sea mi sueño es tener más libertad más libertad para viajar más libertad para pasarlo bien más libertad para definir mi horario más libertad para hacer lo que yo quiero trabajando siempre no sé si en esto en otra cosa pero me veo cero amarrado a la tele o sea no veo mi carrera como esas carreras larguísimas como el sapito Libis no no quiero quiero ser libre compadre ¿qué es lo que le gusta hacer a tu hija en el tiempo libre? a mi hija le gusta estar con sus amigos compadre lo más sociable que hay le gusta bailar y yo trato de apañarla o sea siempre ir a dejarla ir a buscarla estar como ahí el Uber pero al final lo que me permite eso estar atento ver qué haces qué no haces con quién se junta ir siempre a buscarla me da lo mismo ser el chofer de todos los amigos pero yo soy el que va a buscar a mi hija a los carretes y eso va a seguir siendo ¿perdad de ser amigo de tu hija? no ¿no? no porque yo tuve un papá muy amigo mío mi viejo Rafael que como tenía tanta diferencia de edad conmigo era como mi abuelo mi hermano mayor fue mi papá y con mi papá éramos como partners y yo creo que a mí me faltó más un papá así como más entonces yo siento aunque es impopular yo siento que uno viene al mundo a educar a cuidar y a enseñar a los hijos no a ser amigo de los hijos para eso están los amigos de los hijos ¿lo mejor que ha hecho Pancho Zagreo en su carrera? lo mejor que he hecho en mi carrera a ver sé lo que lo que ha sido lo más entretenido en mi carrera los mundiales los Juegos Olímpicos yo creo que lo mejor que he hecho en mi carrera tiene que ver con los espacios que he podido liderar grupos y he desarrollado buenos grupos de trabajo creo que soy un líder que logra liderar unificar unificar generar buenos ambientes de trabajo cero látigo solo confianza cero gritos cero enojarme solo confianza o sea compadre usted llega a la hora que quiera trabajar se va a la hora que quiere yo lo voy a evaluar por los resultados no por la hora foto que le llamo me carga la hora foto Lina Guate nunca volvería a ser entrevista nunca más volvería a leer noticias me cargó los dos años en el Mega teníamos 25 puntos de sintonía lo pasaba pésimo no me gusta la tragedia me tocó hacer aluviones terremoto erupción volcánica incendio en Valparaíso lo pasé muy mal no me gusta ver a la gente sufrir no me gusta ir a poner el micrófono cuando una persona se le está quemando en la casa y que hay que hacerlo porque esa es la pega eso no lo haría de nuevo compadre muchísimas gracias un gustazo pasó volando pasó volando yo soy un agradecido de todo lo que ha hecho por mí yo soy un admirador tuyo estuve mucho tiempo esperando este momento de poder entrevistar un gran amigo Francisco Sagredo aquí fuera del área con Pinilla entramos al área entramos al arco entramos a todos los sectores así que espero que sea un capítulo que les encante no se lo pierdan acá en Agricultura i 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